La escuadra de Chinatown conquistó el tricampeonato en el torneo de fútbol 7 veteranos del deportivo JF. Los asiáticos confirmaron su dominio en la competencia que solo han dejado de ganar en una ocasión. Manuel Rivas y Cristian Meraz lideraron la ofensiva de los tricampeones con un par de anotaciones cada uno, seguidos de Carlos Valenzuela y Leo Martínez. Cristian López marcó los dos goles de los derrotados. Al término de la gran final, los organizadores entregaron sus trofeos a los equipos finalistas, así como al campeón goleador Lauro Parra de Sinaloa Piper. Tras llevar a su equipo al campeonato, el director técnico Ozoniel, comandante, Berrelleza agradeció a Dios por el logro conseguido y destacó que la armonía que existe entre sus jugadores, ha sido la clave para mantenerse en lo más alto de la categoría, es una gran satisfacción que un grupo de amigos que empezó como un pretexto para ir a convivir los jueves a jugar fútbol, se haya convertido en una familia y más que nada eso ha sido la receta para obtener los triunfos, la gran armonía que existe en este grupo. Los campeones jugaron con Juan López, Luis López, Ozoniel Berrelleza, Manuel Rivas, Rodrigo Quintero, Leo Martínez, José Leiva, Carlos Valenzuela, Enrique Rodríguez, Moisés Rendón, Cristian Meraz y Ángela Tondo. Por los subcampeones alinearon Javier Beltrán, Lauro Parra, Cristian López, Raúl Santos, Ernesto Anaya, Marcos Lozada, Mario López, Johan Meza, Manuel Romo y Ángel Inzunza, en esta nota.